Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine. Fichas y reportajes coleccionables. Último en series de televisión. Y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, estoy aquí con el libro del Hobbit. Ese libro que no merecía tres películas, no porque no lo merezca porque el libro está muy bien, sino porque tres películas son una pasada. O sea, con una película le sobraba. Después de ver el Hobbit 3, estoy más convencido de esto todavía. Sobraba con haber hecho como mucho dos películas. Haber condensado las dos primeras, y cortando bastante de parloteo de Hobbits y de historias, y haber ido directamente a la tercera y tal. Hay gente a la que la tercera le parece demasiado intensa, demasiado densa, que es una batalla de prácticamente tres horas, que no digo yo que no, pero que yo me lo he pasado bien. Yo me lo he pasado bien. Creo que a este señor Arrow también se lo ha pasado bien. E incluso la rubia también se lo ha pasado bien. Es decir, lo que quiero decir con esto es, ¿qué pasa con esta película? Pues que esta película quizá es la que más se aparta del ritmo que ha impreso, que ha impuesto Peter Jackson al resto de toda la trilogía de Señor de los Anillos, y también a la trilogía del Hobbit. Pero lo que está claro es que es la más entretenida. Empieza con un ataque bastante interesante sobre una aldea, espectacular, y después, a partir de ahí, prácticamente casi engancha, con muy poco paréntesis de tranquilidad, engancha la batalla célebre de los cinco ejércitos que da título a la película. Y a mí me ha parecido la más entretenida de todas. Sigo sin entrar en el mundo y en el cine de Peter Jackson, sigo pensando que le hace falta darse un paseillo por la épica cinematográfica de verdad, la clásica, pero con todo y con eso, pues hombre, ya digo, para mí me parece de las más divertidas, de las más entretenidas, y la verdad es que la ves, y yo he disfrutado como un crío. Eso sí, como un crío, no como un adulto satisfecho y tal. Y pongo un detallito. Creo que Jackson sigue sin alcanzar el tono épico que, por ejemplo, tiene en los capítulos 9 de la serie Juego de Tronos. La batalla de las aguas negras, etc. Es decir, creo que ese nivel todavía no lo tiene alcanzado, y de alguna manera, pues ya, me parece que no lo va a alcanzar, porque según ha dicho, no va a rodar más película de la Tierra Media. Pero con todo y con eso, es absolutamente espectacular, muy trepidante, se ve la batalla, la batalla se ve desde distintos puntos de vista, en fin, que no hay opción alguna de aburrirse, es imposible. Y para mí, de las tres películas del Hobbit, es la que me ha entretenido más y la que más me ha gustado. El ranking de las tres sería, la primera sería esta, porque de alguna manera me he divertido más, después iría seguida de mejor a peor por la primera, y a mí sigue sin convencerme casi nada la segunda. Es la que menos me convence de las tres. Y nada más, aquí se acabó la Tierra Media. Insisto, este librito no necesitaba tres películas, pero con todo y con eso, incluso gente que no haya visto las dos primeras películas, y que no haya leído el libro, se puede acercar y ver la tercera, y se queda tan fresco. Así que nada, bueno, vamos a ver si reactivamos el tema videocrítica, si seguimos comentando cosillas por aquí, mis compañeros y yo. ¡Hasta luego!